Estar siempre fashion es entender el momento y además entender la posibilidad que nos ofrece de reinventarnos. Eso nos está pasando como seres humanos, como familias, como núcleos sociales y específicamente como empresas. Las empresas del sector textil confección han visto en el caso del COVID-19 de la pandemia mundial una posibilidad para reinventarse, para no apagar sus máquinas de coser, para mantener sus instalaciones encendidas pero también sus trabajos activos. Este es el caso de la empresa Joyestaz y sus más de 1.200 empleados y de eso nos habla José David Torres. Bienvenido. Nuestra principal motivación para participar en este gran programa de Antioquia Solidaria es colaborar y ayudarle a la gente apoyando en lo que la gobernación considere más importante para los centros de salud hospitales y en nuestro caso como somos una empresa del sector textil quisimos apoyar con todo lo relacionado con fabricar los tapabocas y con todas las medidas sanitarias autorizadas por el INVIMA y autorizadas por la Secretaría de Salud de tal forma que estemos cumpliendo esas normas. Consideramos bien importante que en la planta de personal que tenemos, total que son 1.400 personas, poder continuar contando con ellos durante todo el tiempo. Es por eso que las plantas de producción que van a estar paradas se puedan utilizar en la fabricación de tapabocas durante el tiempo que dure la contingencia nacional y mundial. Desde ya invitamos a todos los empresarios antioqueños a que se unan a la causa Antioquia Solidaria. Consideramos que todos tenemos que aportar un granito de arena para salir adelante de esta difícil situación. Necesitamos que Antioquia, que Medellín, que Colombia estemos libres de COVID-19. Gracias José David por tu participación y especialmente por haber abierto esos talleres y esas salas de confección a la solidaridad porque significa mucho. Es una pieza muy pequeña, parece muy pequeño, un tapabocas pero tiene un componente y un contenido enorme, no sólo de protección sino en el caso de empresas como la de José David de Solidaridad. Esa pieza tan pequeña, el 90% de la producción se está donando a instituciones médicas que así lo requieran y un 10% restante está a la venta y ese 10% restante a la venta viene con un componente de moda. Los elaboran en estampados atractivos, los elaboran en lentejuelas, llamativos, con detalles atractivos para que los luzcamos con nuestros atuendos del día a día. La marca Joyestas se compromete no sólo con la solidaridad sino también con su componente de moda. Así sí, ese es el así sí de hoy, no hay así no porque el así sí nos emociona, nos emociona saber que hay empresas comprometidas como Joyestas y empresarios comprometidos como José David Torres. Por eso queremos más empresas comprometidas que estén mirando su taller o su espacio y digan yo qué puedo hacer, cómo puedo aportar, qué alianzas puedo lograr, cómo podemos trabajar en equipo para enfrentar juntos esta situación que en lugar de sumirnos en la incertidumbre que era un riesgo que corríamos, nos hace mirar a la creatividad, a esas otras posibilidades y qué maravilla saber que las empresas estamos trabajando en equipo para lograrlo, para lograr proteger nuestra salud, cuidarnos porque cuando yo me cuido estoy cuidando a los demás, pero también proteger mi empleo, cuidar mi empleo y mantener la economía en movimiento. De eso se trata, de que todos hagamos parte de esta cadena, de este círculo amoroso en el que unimos el trabajo, la creatividad y cómo no la solidaridad. Estar siempre fashion es mantener la solidaridad en el primer lugar de nuestros valores. Hasta pronto. ¡Gracias!